El Partido Popular Andaluz ha iniciado en Estepona su agenda para el último día de campaña electoral. El presidente regional del PP, Juanma Moreno, ha visitado la cooperativa agrícola y ha mantenido una reunión con agricultores de la comarca. A este encuentro han asistido también la candidata número uno al Senado por Málaga, Ángeles Muñoz, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el alcalde de Estepona y presidente del PP local, José María García Urbano, entre otros cargos del partido. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha marcado este encuentro y, en este sentido, Juanma Moreno ha anunciado que propondrá una reunión de todos los grupos políticos andaluces para cerrar un pacto que proteja los intereses comerciales de Andalucía. Una reunión en sede parlamentaria, que es la Casa de Todos los Andaluces, para que todos los grupos políticos, independientemente de su orientación ideológica, hagamos algo en común, que es hablar de qué impacto puede tener en nuestra tierra la salida de la Unión Europea y, dentro de nuestras responsabilidades en el ámbito de la Junta de Andalucía, en el ámbito del Parlamento andaluz, en el ámbito de Andalucía, intentar proteger, lógicamente, nuestros intereses comerciales. Juanma Moreno ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población, ya que, tras el resultado de ayer, quedan por delante dos años para que esta salida sea serena, negociada y progresiva. No obstante, el presidente del PP andaluz considera que esta noticia puede influir en las elecciones generales del domingo, de a que, en su opinión, el Brexit es una consecuencia del populismo, que, según Juanma Moreno, tiene sus exponentes también en España. Hemos visto como en el Reino Unido, un partido populista y, además, nacionalista, ha impulsado y, además, ha amparado esa posibilidad de salida del Reino Unido. Y ahora nos encontramos todos con un gran problema. Y, por tanto, el voto del domingo puede ser nuestro Brexit particular. Es la decisión de qué queremos para el futuro de España y los españoles. Si queremos un modelo estable, sereno y sensato, o queremos adentrarnos en aguas complicadas y turbulentas, que nos pueden llevar a consecuencias absolutamente imprevisibles. Juan Manuel Moreno ha pedido el voto para el Partido Popular por considerar a Mariano Rajoy como el único candidato con buenas relaciones internacionales y experiencia, dos premisas importantes para los tiempos que corren.